Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños Y así quisiera, obsequiarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío, así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo, el doctor me receto Un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermera El caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños Y así quisiera, obsequiarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío, así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días a 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién te dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños Y así quisiera, obsequiarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío, así por siempre estar juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!